¿Cómo utilizar tu minidrón? Estos minidrones cuentan con un botón solamente, que es el que nos permite prenderlos y apagarlos, así como hacer los cambios de velocidades. Estos minidrones cuentan con dos velocidades, una que es velocidad media y otra que es alta velocidad. Además, estos minidrones cuentan con sensores en los costados, así como en la parte de abajo también, que son los que nos permiten jugar con ellos una vez que los hacemos volar. El puerto de carga de estos minidrones es a través de un mini USB, que en caso de requerir se puede poner a cargar con el cable de cualquier otro celular. Para encenderlo solamente dejamos presionado un momento el botón y listo, por default enciende en velocidad media, que es en color verde. Si lo queremos en alta velocidad, presionamos una vez más y está en alta velocidad, color azul. Para hacerlo volar, lo único que tenemos que hacer es darle un pequeño empujón hacia arriba. Y es todo. Lo mismo para alta velocidad. Y para apagarlo es igual que al encenderlo, presionamos un momento el botón y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!